¿Cuál es la situación de Nicaragua? Hermanos nicaragüenses, a toda la gente del canal que nos ve, muchas gracias. Suscríbanse para que nada siga creciendo. Tenemos que hablar de selección de Nicaragua. Nicaragua, repetimos, venía haciendo las cosas muy bien. Venía de un gran trabajo con el Fantasma Suárez, con Vita, el otro entrenador también en el proceso pasado. Se había invertido mucho, se ha invertido mucho en desarrollar el fútbol, tanto a liga como en selección. Las cosas que venía haciendo el gobierno nicaragüense ahí, pues llamaban poderosamente la atención. Incluyendo la liga, ¿no? Incluyendo la liga que, pues tú podías ver los equipos de Nicaragua en YouTube. El Dirangé le ganó comunicaciones al campeón de la CONCACAF League. Nos dimos cuenta que Nicaragua va en serio, ¿no? También le ganó a la Selecta allá en Managua. Nicaragua ya le están empatando partidos a Guatemala. Se metió a Panamá a faltar al respeto a Panamá. En pocas partes Nicaragua ha hecho el trabajo muy bien en la cancha. Ojo, otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede con Nicaragua? Nicaragua igual, en Liga de Naciones pasó casi con paso perfecto. Repito, en la cancha está haciendo muy bien las cosas. Muy bien las cosas. Ahora, lo de un jugador que es uruguayo, que no cumple los requisitos según FIFA, y lo metes a jugar con lo que digan los estatutos de la FIFA, no sé, a lo mejor hubo negligencia de la Federación Nicaragüense. Al parecer sí. ¿Se puede solucionar esto? Yo creo que sí, porque México igual hizo esto. Metió a Alejandro Sendejas, por ejemplo, México, ¿no? Solamente multa económica, pérdida de puntos de ranking. Y México infringió con una posición grave, porque partido amistoso, partido oficial, Sendejas era norteamericano. Y a unas elecciones los tratas bien, y a otras elecciones los tratas mal. En México pasó lo de Querétaro, no pasó nada. En El Salvador pasó lo del Cuscatlán, no pasó nada. Y así muchos escándalos y escándalos en CONCACAF no les hacen nada. Pero Nicaragua hace esta problemática, y casi casi lo desafiles de CONCACAF. Lo destruyes, lo mandas al exilio a Nicaragua. Se me hace injusto. Se me hace injusto. Realmente injusto. Puedes quitarle la oportunidad, no sé, bro. Quitarle puntos rumbo al Mundial. Multa económica. A la siguiente Copa Oro no vas a jugarla. Pero ya adentro, ahorita, en esta competición, cuando todo está puesto para que Nicaragua luche y sueñe con una Copa Oro y una Copa América en rumbo a Liga de Naciones, huele muy mal. Aquí huele a gato encerrado. Aquí huele que hay alguien o algo, o algo, por una razón, hay una vendetta, hay una venganza personal en contra del equipo nicaragüense. No quiero pensar mal, no quiero pensar mal. Pero sabiendo cómo opera FIFA, es un maldito show. Obviamente, cuando salió la sanción, en el canal nosotros dijimos, ojalá que, pues, Nicaragua vaya al TAS, vaya hasta el último, a lo de Barrio en Castillo también, lo de Ecuador, Ecuador Barrio en Castillo, ¿no? Era jugador colombiano, jugó con Nicaragua, perdón, era jugador colombiano, jugó con Ecuador, eliminatorias mundialistas para ir al Mundial, no pasó nada, no bajaron del tren a Ecuador, siguió siendo lo mismo. Repito, hay muchos ejemplos donde se le sanciona a uno y al otro parece que se le premia. Repito, aquí huele, me llama pocosamente la atención, ¿no? En Nicaragua, se los dijimos, que vaya al TAS, que aplique, que busque la forma que le revocan la sanción, qué tan productivo puede ser, qué tan bueno o malo puede ser, que lo intente, que vaya hasta el último recurso en Nicaragua para poder enmendar, pero sobre todo para pedir respeto, porque es lo que merecen el respeto. A uno los tratas bien porque te dejan trillones de dólares, millones de dólares, y a otro los funas porque no te dejan nada. Está muy mal. Y ojalá que, repito, por el bien del fútbol, porque es manchar la pelota, es a unos tratarlos bien, a otros tratarlos mal, a unos discriminarlos y a otros premiarlos por su color de piel, por su bandera, por su credo, por su religión, por sus puntos de vista políticos, se me hace lo más nefasto. El fútbol no debe de ser política. Y siempre en este canal, yo siempre me he enojado con los nacionalismos. Porque no me gusta el nacionalismo. No me gusta decir que todos representamos una bandera, que esto, que el otro. ¿Por qué no? Porque los que salen ganando en el nacionalismo son los políticos y a nosotros nos pasan por los huevos. Por eso, me huele esto que es ataque político. Me huele que es política. Y repito, ¿qué carajo tiene que ver el fútbol en la política? Aquí todos somos hermanos, todos somos latinos, todos somos gente que nos encanta el fútbol. Está tratando muy mal a Nicaragua. Yo puedo hacer Nicaragua, porque eso es un control sistemático, una discriminación sistemática pensada. Mañana puede ser México, mañana puede ser El Salvador, mañana puede ser Panamá, mañana puede ser Paraguay o Colombia. ¿Y qué vamos a decir? ¿Vamos a estar contentos? Hay que luchar. Y Panamá, todas las elecciones, repito, les puede caer, pero hay que ser solidarios. Y hay que apoyar a que Nicaragua salga adelante. Y ojalá que estos muchachos, estos hermanos, luchen hasta la última consecuencia para ver si realmente fue o no fue que la justicia, que alguien, que un tercero, que un juez imparcial diga, porque todo va a ser parcial acá, todo va a ser a favor de FIFA, nada a favor de la Federación Nicaragüense. Entonces, ojalá que los hermanos nicaragüenses recuperen su dignidad, que la pelota no se manche y que vemos en Nicaragua de vuelta donde le pertenece, porque Nicaragua si ha hecho algo es en la cancha, nunca fuera de la cancha. Todo lo hecho en la cancha. Y al parecer a FIFA le duele cuando alguien en la cancha lo demuestra. Y esto no me gusta, al contrario, me hierve en la sangre. Hermanos nicaragüenses, fuerza y ojalá que esta sanción sea revocada para ustedes. Dejen su like, si no, suscríbanse, apoyen, espero que no siga creciendo. Un saludo, suscríbanse, suscríbanse.